Hola a todos, bienvenidos a mi canal una vez más, hoy está en un tutorial de un peinado para cabello corto y mediano, es otro video que me están pidiendo mucho y pues esta vez me ocurre hacer una trenza de fleco que no está muy abajo pero da la vuelta a toda la cabeza y termina aquí con un momento chiquito y pues se mira muy bonito y pues para que vean que ese tipo de peinados también se los pueden hacer las chicas con cabello corto, ok? y pues nada, las dejo con un tutorial y espero que les guste, bye bye. Comenzamos dividiendo el cabello de lado y lo que vamos a hacer es una trenza de flequito pero en esta ocasión no la vamos a bajar mucho, la vamos a hacer al ras del nacimiento de nuestro cabello, la podemos bajar un poco nada más, pero si tú quieres hacerla más bajada pues ya es cuestión de gusto y comenzamos tomando tres cabellos y vas a pasar de tu derecha al medio, de tu izquierda al medio y en la segunda vuelta es donde vas a alimentar y el único cabello que tienes que alimentar es el cabello que da hacia tu nuca, a este le vas a agregar otro mechocito y lo vas a pasar para el medio por debajo, ¿qué va a pasar con el mechón que da la cara? ese lo vas a pasar al medio por debajo pero solito y así sucesivamente hasta que vayas terminando con la trencita, si tienes el pelo muy corto la trenza la vas a pasar por encima de tu oreja, ¿ok? de todas maneras les voy a dejar el link del tutorial de cómo hacer una trenza de flequito si quieren aprender la técnica pues más detalladamente, pues ahí les dejo el link y pues lo que vamos a hacer es darle vuelta a toda la cabeza y les aconsejo que tomen cadejos de pelo siempre el que esté más cercano del que estamos usando para que la trencita quede lo mejor posible, si tienes el pelo en capas, tienes una capa muy corta, te aconsejo que como puedas termines la trenza porque se te va a estar zafando, pero ya que la termines eso se arregla muy fácilmente, ¿ok? a mi modelo debido a la capa corta que tiene se le salen muchos cabellos y se fue un poco chueca, si te pasa a ti esto no pasa nada, entonces se arregla con bolpines, hay que colocarlos de manera que no se vean y hay que agregar mucho spray y así la trencita va a quedar muy muy bonita como pueden ver, al principio se veía medio chueca, miren ya la corregí y quedó muy bonita y al final con el resto del cabello vamos a hacer una trencita, la trencita que quedó al final la vamos a enroscar y vamos a hacer un poco más para formar una especie de rosa o de monito y lo vamos a sujetar muy bien con pasadores puedes agregar un brochecito o una florecita si le quieres dar un toque más coqueto al peinado y pues este es el resultado final chicas muchas gracias por ver mis videos espero que les haya gustado el peinado dedito arriba si les gustó un beso y hasta pronto bye bye